Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la información deportiva desde la ciudad de Bucaramanga, la ciudad de Los Parques, informándole acerca de la selección colombiana de fútbol. Un partido, el día de anoche, emotivo. Un resultado positivo que sacó la selección colombiana de fútbol, aunque se podía haber ganado. Pero hablemos un poco del inicio de esa gran fiesta. A principio, a las 4 de la tarde aproximadamente, la gente fue llegando paulatinamente. El cole, Lady La Princesa, todos adornaban alrededor del estadio Alfonso López de la ciudad de Bucaramanga. La afición contenta, felices, hasta que inició este gran compromiso de la selección colombiana de fútbol ante la selección de Brasil. Y cuando vimos que C3 marcó el primer gol, nos llenó muchísimo de ilusión, de sueño, de poder conseguir los 3 puntos. Pero desafortunadamente, Colombia le dio la pelota sin querer a la selección brasileña. No solamente el balón, sino también los espacios. Y llegaron los brasileros y nos empataron. Y al final, el compromiso quedó uno por uno. Buenas noches. Yo creo que el esfuerzo que hizo el equipo en la parte táctica fue grande. Y los recorridos que estos muchachos tienen que hacer para atacar y para recomponerse, para armar la figura, hizo que tengamos un desgaste natural del juego. Pero creo que aguantaron bien. El gol de ellos es una jugada en donde los 3 de la mitad quebraron muy largo. Encontraron al 9 descendiendo y remató de afuera. Yo creo que es virtud también de Cuña. Nosotros, pienso yo que hemos venido evolucionando durante el torneo. Nos falta, creo yo, en todas estas acciones ofensivas de contraataque, poder ser más finos a la hora de concretar, de tomar una mejor decisión cuando contraatacamos, cuando hacemos esas transiciones rápidas con los jugadores que tenemos. Pero la verdad es que esto es un partido en donde hay que valorar mucho el esfuerzo de todo el grupo. Bueno, la verdad es que esto va a ser hasta el final. Va a ser hasta la tercera fecha. Yo pienso que en la segunda fecha, sea cual sea el resultado, no se va a decidir. Así que nosotros aquí en lo que estamos pensando principalmente es en recuperarnos y en buscar la manera de poder hacerle daño a una gran selección como Argentina también. Nosotros ofensivamente tratamos de sorprenderlos cuando en la elaboración de juego de ellos intentaban mandar los dos laterales al tiempo, dejaban los dos centrales más un equilibrio. Yo creo que ahí nosotros nos hicimos fuertes por dentro. Siempre que intentaban filtrar encontraron un hombre parado en el callejón interior y cuando intentaron jugar a la banda creo que el trabajo se hizo bien entre lateral y extremo. Desde la ciudad de Bucaramanga, como siempre, informándoles JJ en la jugada. Seguimos al pie de la selección colombiana. ¡Suscríbete al canal!